Música Una más, mujeres Las manos arriba, Marigua Venido el hombre de los hombres no debe ignorar Y que el amor no se puede, Jesús no es verdad Todo cae por amor, cae por esa calicia El amor no apasion, o cae por esa calicia ¡Arriba! Así es la vida Siempre se llama lo que no se olvida Se busca la mujer de mi vida O se busca mujer querida Así es la vida Cuando le toca la mano Llorar para luego Mamar a un hombre que es infiel Que de la monja te salvará Que por la monja te va a matar Y que la monja a veces es ignorante Ahora que llore Se llora de esas mujeres Lo que yo quiero es Que llore La vida de Jesús Que llore Para que así una no perdone Que llore Que llore Lo que yo quiero es Que llore Y aquí tanto Jesús Que llore Para que así una no perdone Que llore Arriba las mujeres 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 con las manos arriba Mira con arriba La caballota Que llore Como es Que llore Como es Que llore Como es Que llore Como es Que llore Como dicen las mujeres Que llore Mujeres Mujeres Buenas noches Mujeres Buenas noches Mujeres Buenas noches Caballeros Buenas noches Y between la reina del reggaetón Todas esas mujeres que están duras con las manos arriba ¿Estamos preparadas mujeres? Let's go Con las manos arriba Let's go Mamá está rota ¡Qué dura está! ¡Soy colombano! ¡Qué dura está! Let's go ¡Qué dura está! ¡Qué dura está! Let's go ¡Qué dura está! 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 Estoy aquí, tengo mamá, mamá que arroja Con la mano, con la mano, que dura está Con la mano, con la mano, que dura está Con la mano, con la mano, que dura está Ay, nuestro amor se acabó, por aquí buscando un trope Otro que te vuelva loca, 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 bebé Ay, nuestro amor se acabó, por aquí buscando un trope Otro que te vuelva loca, 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 bebé Nuestro amor se acabó, por aquí buscando un trope Te quedas pensando, por aquí sigues sufriendo Ay, nuestro amor se acabó, por aquí buscando un trope Otro que te vuelva loca, 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 bebé Ay, nuestro amor se acabó, por aquí buscando un trope Otro que te vuelva loca, 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 bebé Oye, nuestro amor se acabó, por aquí Quítate por aquí, cómo se acabó, por aquí Tengo que no se a ping, yo Quítate por aquí, yo, voy a ver aquí No se a ping, yo, son doce Quítate tú que llegó la caballota A pegar arriba la monra La mami que tiene el tumbado, lo que se maneja también lo llevo enredado Chilin, porque la Cuy tiene el mambo y Chilin Siempre que salgo malando, muchos de los padres no saben ya Ya voy a arreglar esto así que ella se baila Quítate tú pa' ponerme yo, vamos a ver a ti quién es Después no digas que no seas niño, son doce, quedan por cien Quítate tú pa' ponerme yo, vamos a ver a ti quién es Después no digas que no seas niño, son doce, quedan por cien Señoras y señores Bienvenidos a Nueva Bayón A Nueva New Jersey Y agarren a su pareja Con la cintura Que la que viene Canta el duro para que escuchen de atrás Yo quiero bailar Yo quiero sentar Y pegarte a mi El cuerpo no sale Yo te digo si me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Yo quiero bailar Yo quiero sentar Y pegarte a mi El cuerpo no sale Yo te digo si me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Yo quiero sentarte Y pegarte a mi corazón Si lo que quiero es pegarte Yo te digo si me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Yo quiero sentarte Que bailar yo sentarte por el drama Que me hagan cuantos sus miradas Pero tú no es como No le hagas Porque yo soy tu que mando Eso no quiere decir que pa' la cama voy Yo soy tu que mando Y el ritmo me está llevando Cuando la cama me queda más que voy acentando Eso no quiere decir que pa' la cama voy A mí no me acuerdo lo que escucho Y si vuelvo a mi cintura Me hagan cuantos la lima Y soy el marido Yo soy una chica Y el ritmo me encanta Y el ritmo me encanta mi pegada Y si la lima Sabes que los dos tengamos que sudar Y bailemos que al ritmo de entrada Y si me hagan cuantos sus miradas Pero pa' la cama va Yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mi El cuerpo rozar Y yo te digo si me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar Ya quieres sudar Y pegarte a mi El cuerpo rozar Yo te tengo así, me puedes preguntar Eso no quieres decir de malas Te quiero picar Si en la discoteca nos vamos a volar Si los dos poquitos nos vamos a cariciar Es porque yo quiero y no me puedes preguntar No estoy en serio, me voy a gustar No es así No estoy en serio, me voy a gustar No estoy en serio, me voy a gustar Si quieres ganarte, me voy a gustar No estoy en serio, me voy a gustar No estoy en serio, me voy a gustar Y si, arriba mujeres Mujeres, para la disco amarla Pero quien no se crea, puede jugar Y como yo dije Que lo más que llamo que sudar Que vaya el cosa y mi pareja Que vea más fuerte que suspirar Pero para la cama digo, pero Yo quiero bailar, tú quieres sudar Y pégate a mí, el cuerpo rosal Y yo te digo si, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama Yo quiero bailar, tú quieres sudar Y pégate a mí, el cuerpo rosal Y yo te digo si, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama Y yo te digo si, tú me puedes provocar Y yo te digo si, tú me puedes provocar Y yo te digo si, tú me puedes Madeleine Oño Muchas gracias bre Gracias por ver el video.